En Chancayio estuvo el regidor del Consejo Distrital Manuel Serrati, quien nos explica por qué la demora en la construcción de esta obra en la institución educativa. Señaló que realizará las gestiones para que se continúe con esta obra de construcción de una escalera. Si ya se ha aprobado y tiene un expediente técnico, tiene la partida presupuestal, no sabemos cuál es la demora. Vamos de todas maneras a acercarnos el día de hoy a conversar con la ingeniera Linda Aura, a fin de que ella agilice esta obra, por medidas de seguridad. Yo creo que ya empezaron las clases, se han reiniciado y vemos que todavía hay algunos huecos, hay alambres, palos y ni siquiera está señalizada. Y creemos que los jóvenes o los niños a veces no miden el peligro y pueden lesionarse. Entonces yo creemos que deben agilizar esta obra. Yo voy a acercarme llegando a la oficina de desarrollo urbano, pero como lo ha dicho acá el dirigente, hay bastante preocupación. Yo no creemos que debe concluirse cuanto antes esta obra que haya sido presupuestada. Informó que hay una responsabilidad de algún funcionario y exige señalización en la obra y así evitar accidentes con los alumnos ante el reinicio de las clases en la institución educativa 2799 de Chancayio. Nosotros estamos, así como el señor David, como cualquier dirigente que nos han venido a pedir el apoyo para fiscalizar las obras donde hay problemas, siempre hemos acudido para poder ver cuáles son las responsabilidades que hay de algunos funcionarios para poder después llevarlas a la gestión de consejo, porque creo que esa es nuestra responsabilidad, fiscalizar y tratar de ver que las obras que se ejecuten por la municipalidad se ejecuten pues de la mejor manera y a la brevedad posible. Aquí vamos a ir a conversar con la ingeniera Linda Aura para ver cuál es el motivo de por qué nos están abasteciendo los materiales correspondientes en esta obra, porque como te digo ahí el presupuesto existe y ha sido aprobado ya hace más de dos meses esta obra por el consejo municipal, yo creo que debe priorizarse. Se debió aprovechar el espacio de esta huelga para poder culminar y no tener problemas de repente ahora el reinicio de las clases, porque vemos que tampoco está señalizado, entonces todo esto creemos que todas las obras deben contar con su señalización correspondiente a fin de evitar los accidentes que se suscitan a veces por irresponsabilidad o a veces por inocencia de las criaturas que puedan suceder el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!